La batalla de Stalingrado no solo fue la contienda más sangrienta de toda la Segunda Guerra Mundial, sino también fue el punto de inflexión de la misma. En su campaña de expansión, Alemania no llegó más lejos que de esta ciudad. A partir de su derrota aquí, los nazis fueron puestos en retirada. Todo el territorio que habían conquistado se perdió, y su debacle no pararía hasta su rendición en Berlín. Para Hitler, la culpa de su derrota de esta vital batalla no recaía en el enemigo soviético o en el terrible invierno ruso, sino en uno de sus hombres. Un general que realizó uno de los peores crímenes posibles en el Tercer Reich, desobedecer al Führer. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo sobre Friedrich Paulus, el hombre que traicionó a Hitler. Friedrich Paulus nació el 23 de septiembre de 1890 en el Reino de Prusia, parte en ese entonces del Imperio Alemán. Pertenecía a una familia de clase media, por lo que von Paulus, como quizás lo has escuchado nombrar alguna vez, es incorrecto, ya que ese prefijo solo se utiliza en familias de la aristocracia. Desde temprana edad quiso pertenecer a las fuerzas armadas germanas, uniéndose como cadete de oficial en 1910. Con el comienzo de la Primera Guerra Mundial, vio combate en Rumania, Serbia y Francia, incluida la famosa Batalla de Verdun, una de las más sangrientas de la contienda. Gracias a su desempeño para cuando la guerra terminó, Paulus había conseguido el rango de capitán. Luego de la rendición de Alemania, los países vencedores la hicieron firmar el Tratado de Versalles. Este le imponía condiciones terriblemente desfavorables al Imperio Germano, como cesiones de territorio, reparaciones económicas y restricciones militares. Una de estas últimas fue la reducción de su ejército nacional a solo 100.000 hombres. De estos, solo 4.000 tenían permitido ser oficiales. Paulus fue uno de ellos. También fue parte de los Freikorps, milicias paramilitares formadas principalmente por veteranos de la Gran Guerra. Durante la Revolución Alemana de 1918 y 1919, este cuerpo, donde Paulus sirvió como ayudante de brigada, actuó brutalmente contra los comunistas que buscaban derrocar al gobierno de turno. En 1933, Adolf Hitler llegó al poder y rápidamente comenzó a desafiar el Tratado de Versalles. Una de sus primeras medidas militares fue la modernización de la maquinaria de guerra del país. Paulus, quien seguía formando parte del ejército, fue puesto al mando de un batallón motorizado entre 1934 y 1935. A finales de este último año se creó un nuevo comando, el cual tenía como rol dirigir el entrenamiento y desarrollo de las fuerzas blindadas o Panzerwaffe. Estas tropas eran clave en la Guerra Relámpago, también conocida como Blitzkrieg, que Hitler pensaba llevar adelante en solo unos años para su planeada conquista de Europa. Escuchemos una explicación de en qué consistía esta nueva estrategia. Blitzkrieg was based on surprise attack. Two main elements were involved. The weapon on the ground was the Panzer Division of high-speed tanks, and they attacked in liaison with a dive bomber from the air. The most famous of these was the terrifying Stuka Ju-87 dive bomber. The Stuka's part was to pound away at the enemy on the ground, carving a path for the tanks to thrust in and divide the enemy troops. Those troops, once isolated, could then be quickly mopped up by the German infantry following the tanks. Paulus fue hecho jefe de personal de las Panzerwaffe. Allí continuó mientras las fuerzas alemanas seguían consolidándose. En clara oposición al Tratado de Versalles, Hitler aumentó el número de efectivos, de los 100.000 que tenía permitidos, pasó a casi 3 millones. Además creó la división de submarinos, ordenó la construcción de artillería pesada y organizó la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Germana. El Führer aprovechaba el resentimiento de su pueblo hacia el Tratado para expandir su poder. Su objetivo era la anexión de territorio europeo para obtener el espacio vital que el nazismo veía necesario para la supervivencia de la raza aria. Ya se había hecho con Austria y Checoslovaquia, pese a las débiles protestas del Reino Unido y sus aliados. Todos podían ver que se estaba avecinando una nueva contienda, pero desgraciadamente poco se hizo para controlar el avance del dictador. Pocos meses antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Paulus fue ascendido a mayor general y pasó a formar parte del décimo ejército bajo el mando de Heinz Guderian. Este destacaba la inteligencia, la voluntad y el talento de Paulus, pero tenía sus dudas respecto a su determinación, dureza y falta de experiencia. ¿Sería capaz de tomar decisiones difíciles que pusieran en riesgo la vida de los hombres a su mando? Guderian no tardaría mucho en comprobarlo. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, dando comienzo a la Segunda Guerra Mundial. Su nueva táctica de guerra relámpago arrasó con las defensas polacas y sus anticuadas estrategias. Tan solo un mes más tarde, estos se habían rendido ante la poderosa maquinaria nazi. Paulus participó de esta campaña y despejó las dudas de su superior, destacándose en su liderazgo. Luego de la capitulación polaca, el décimo ejército pasó a llamarse el VI, nominación que mantendría hasta su fin. Mientras continuaba la campaña de expansión de Hitler, Paulus y sus tropas cosechaban más éxitos militares. El 10 de mayo de 1940 comenzó la invasión masiva de Europa Occidental por parte de Alemania. Bélgica, Luxemburgo, los Países Bajos y Francia fueron atacados por las tropas germanas. Resistieron tan solo por seis semanas. Paulus y su sexto ejército participaron en numerosas batallas a lo largo de esta campaña, siendo vitales para la caída de Bélgica y para la destrucción de las defensas de París. Tras la rendición de estos territorios, Paulus fue promovido a teniente general. Un mes más tarde, fue hecho subjefe del Estado Mayor General de Alemania. En este rol fue vital para idear cómo llevar a cabo uno de los mayores sueños de su Führer. Era sabido por todos que para Hitler, los comunistas eran un enemigo que debía ser destruido. Para el líder nazi, esta doctrina política y el judaísmo estaban vitalmente entrelazados. Además, los eslavos eran, según él, subhumanos. Todo esto hacía a la Unión Soviética un objetivo militar fundamental para sus planes. Alemania no podría existir en paz con los bolcheviques como vecinos. Incluso había hablado abiertamente de su idea de conquistar territorio perteneciente a este país. Esto provocó que las relaciones entre ambos países decayeran gravemente desde el ascenso de Hitler al poder. Sin embargo, la alianza entre Gran Bretaña y Polonia a principios de 1939 hizo que el Führer considere un tratado con los rusos. Veía que los británicos probablemente intercedieran en sus planes de conquista, por lo que le convenía saber que tendría paz en su frente oriental. Solo unas semanas antes de su ataque a Polonia, Alemania y la Unión Soviética firmaron el pacto Molotov-Ribbentrop, un tratado de no agresión entre ambos países. También se dividió con Stalin los países de Europa del Este e incluso partían en dos a Polonia con una ocupación conjunta. De esta forma garantizaban que no habría conflicto de intereses. Mientras Hitler avanzaba con su conquista de Europa, la Unión Soviética libraba sus propias batallas lejos de los alemanes. Pero ambos líderes sabían que esto era solo algo temporal. Con la ayuda de Paulus y otros generales, Hitler comenzó a idear la Operación Barbarroja, como se la conoció a la invasión de la Unión Soviética. El general apoyó la idea de utilizar la ya probada Guerra Relámpago para avanzar rápidamente sobre el territorio ruso. Así buscaba derrotarlos rápidamente e impedir que huyan hacia las vastas estepas. Si esto no se cumplía, los esperaba una larga y ardua guerra que agotaría rápidamente los recursos alemanes, tal como afirma un historiador en el siguiente video. Hitler's decision to invade the Soviet Union was his greatest gamble of the Second World War. They needed a swift victory to destroy the Soviet Union in the summer. If it was a campaign that was drawn into the winter, they weren't prepared for that psychologically, technically, or in terms of their fighting methods. La ofensiva nazi se dividiría en tres grupos de ejércitos, cada uno con su misión particular. El Sexto Ejército de Paulus se encontraba dentro del Grupo Sur. Su objetivo principal era la conquista de Ucrania, cuyos fértiles campos aliviarían las necesidades de agricultura del Reich. También buscaban tomar las reservas de petróleo del Cáucaso, vitales para la utilización de sus vehículos acorazados. Quitarle esto a la Unión Soviética los dejaría prácticamente sin probabilidades de victoria. La Operación Barbarroja comenzó el 22 de junio de 1941. El inicio del ataque vio grandes victorias para Alemania. Los soviéticos eran barridos por la infantería y los blindados germanos. Para fines de 1941, habían cedido una gran expansión de territorio, pero con el comienzo de las lluvias otoñales que convirtieron el terreno en suelo barroso, el avance perdió fuerzas. Para septiembre de 1941, dos de los cuerpos de ejércitos habían dejado de avanzar en Rusia y se ocuparon de asediar Leningrado y Moscú. Solo las fuerzas de las que Paulus formaba parte seguían adentrándose, aunque exitosos contraataques soviéticos ralentizaron sus conquistas. A mediados de 1942, Alemania lanzó la Operación Azul, una ofensiva que buscaba eliminar de un golpe decisivo el poderío militar del Ejército Rojo. Además de la conquista del Cáucaso, una parte clave del éxito de este plan era la toma de Stalingrado. Esto le correspondió a nadie más ni nadie menos que a Paulus. En agosto de ese año, el VI Ejército llegó a las afueras de la ciudad. Allí comenzó un terrible bombardeo por parte de aviones y artillería que destrozó gran parte de las edificaciones. Muchos de los explosivos usados por los alemanes eran incendiados y la ciudad se vio envuelta en llamas. Pese a esto, Stalin se había rehusado a evacuar a los ciudadanos, ya que necesitaba que las fábricas de la ciudad sigan produciendo sus bienes. En las primeras 48 horas, decenas de miles de civiles murieron bajo las llamas. Sin embargo, pese a los ataques alemanes diarios y a su superioridad aérea y en artillería, las tropas soviéticas resistieron. Durante los siguientes tres meses, nazis y rusos lucharon dentro de la ciudad en una guerra urbana sin precedentes. El enfrentamiento era, como muchos decían, casa por casa. Los alemanes incluso la llamaban amargamente Ratenkrieg, o guerra de ratas, diciendo que uno podía capturar la cocina, pero aún tenía que luchar por la sala de estar. Muy lejos había quedado la idea de guerra relámpago. Las condiciones en las que batallaban ambos ejércitos en Stalingrado eran atroces. Los soldados eran víctimas de numerosas enfermedades. Además, ratas y otras plagas comían sus provisiones, que ya de por sí eran escasas. Pero el peor enemigo era el clima. El terrible invierno ruso, aquel que había puesto fin a la invasión de Napoleón hacía 130 años, estaba haciéndose notar. Los hombres sufrían congelamientos en extremidades o partes de la cara, las cuales en muchos casos se volvían gangrenosas y debían ser amputadas. Miles de soldados, mayormente alemanes, murieron de hipotermia. En tres meses, el sexto ejército de Paulus había perdido alrededor de 60.000 hombres. Pero todo estaba a punto de empeorar. En noviembre de 1942, la Unión Soviética comenzó una enorme contraofensiva llamada Operación Urano con el fin de eliminar a las fuerzas alemanas. Paulus no consiguió evitar que los rusos que se encontraban al norte de su posición se encuentren con los ubicados al sur. Esto tuvo como resultado que sus fuerzas, de más de 200.000 hombres, se encuentren completamente rodeadas. Veamos a continuación algunas escenas de esta terrible batalla. Frente a esta situación, Hitler le ordenó a Paulus que debía resistir sí o sí. Por más que las condiciones eran brutales, el general lo obedeció. Mientras siguieran luchando en Stalingrado, los soviéticos no podrían mover tropas hacia otros frentes. Paulus declaró, debemos retenerlos aquí hasta el final para que el frente oriental pueda estabilizarse. Solo si eso sucede, hay una posibilidad de que la guerra vaya bien para Alemania. Esto no ocurrió. Los otros cuerpos de ejércitos germanos seguían batallando encarnizadamente con su enemigo, sin conseguir victorias decisivas. Incluso una operación que intentó romper el cerco ruso alrededor del sexto ejército, bautizada Tormenta de Invierno, falló. Los hombres de Paulus continuaron aislados. Durante dos meses siguieron resistiendo ferozmente. Pero la escasez de alimento, medicina y munición empezaban a ser críticas. Esto se sumaba al invierno que se encontraba en su máximo esplendor, pudiendo llegar a 40 grados bajo cero. Al comienzo de 1943, por la valentía mostrada, Hitler ascendió a Paulus al rango de coronel general. Sin embargo, la promoción no vino con ninguna de la ayuda prometida. El 7 de enero, el general Rokossovsky, que lideraba las ofensivas soviéticas, llamó a un alto el fuego. Aprovechando el cese temporal de hostilidades, le ofreció a Paulus términos de rendición sorprendentemente generosos. Sus hombres tendrían acceso a raciones normales de comida, a ser tratados médicamente y podrían mantener sus pertenencias. Para este entonces, Paulus sabía que no había chance de que el sexto ejército resistiera por mucho más tiempo. Le escribió a Hitler pidiendo su permiso para rendirse. Por supuesto, este fue rotundamente negado. Un feroz ataque soviético comenzó inmediatamente. Los alemanes perdieron terreno y hombres a una alarmante velocidad. Cada soldado debía garantizar su propia comida y munición. Los heridos eran abandonados sin que se les pueda suministrar tratamiento y eran consumidos por el frío. A fines de enero, los rusos le ofrecieron a Paulus otra chance de rendirse. Este se lo comunicó nuevamente a Hitler, expresando lo imposible de su situación. Stalingrado estaba a horas de caer. Pese a esto, el Führer le ordenó defender la ciudad hasta la muerte y lo ascendió a mariscal de campo. Pero este regalo estaba envenenado. El líder nazi le dijo que no había habido en la historia de Alemania un mariscal de campo que se haya rendido ante el enemigo. Lo que implicaba que si era capturado vivo, sería una vergüenza para la historia militar del país. A continuación, puedes escuchar lo que pensó Paulus en aquel momento. Paulus ha sido nombrado mariscal por el propio Hitler, 24 horas antes, para alentarle a de forma honorable. Pero el general declara, no voy a matarme por ese cabo. Para él, Hitler ya no es el Führer, sino un simple soldado de la Primera Guerra Mundial cuya incompetencia les ha conducido al desastre. Cuando comparece ante los soviéticos, Paulus solo siente odio por Hitler. El sexto ejército de Alemania se rindió el 31 de enero de 1943. Así, este cuerpo que había sido considerado uno de los mejores de las fuerzas armadas nazis, cesó de existir. Al finalizar los combates, los soldados nazis que podían aún mantenerse en pie, estaban desnutridos, demacrados, envueltos en toallas para mantener algo de calor. Contrastaban con los rusos en sus uniformes de invierno y bien alimentados. Poco más de 91.000 hombres pertenecientes al sexto ejército fueron capturados. En total, la batalla de Stalingrado costó la vida de más de 700.000 alemanes y un millón de soviéticos, incluyendo víctimas civiles. Cuando Hitler se enteró de la rendición del mariscal, entró en un ataque de furia. No podía entender cómo un hombre que había visto morir valientemente a tantos de sus soldados, elegía rendirse a los bolcheviques antes de terminar con su propia vida. Previo a su capitulación, Paulus le había enviado a su esposa su anillo de bodas. No la veía desde el comienzo de la Operación Barbarroja en 1942 y no la volvería a ver nunca más. Luego de la rendición de Paulus por orden del Führer, la mujer fue enviada por los alemanes al campo de concentración de Dachau, mientras que uno de sus hijos fue encarcelado. La imagen que Paulus tenía de su líder, ya muy mala, cayó aún más profundo. Pese a esto, en un principio Paulus se negó a colaborar con los soviéticos. Pero el 20 de julio de 1944 ocurrió un fallido atentado contra la vida de Hitler que resultó en el fusilamiento de sus perpetradores. Varios de estos habían sido amigos cercanos de Paulus. Sumado al resentimiento que ya sentía por el dictador, este evento lo hizo cambiar de parecer. Se volvió un férreo crítico contra el régimen nazi. Durante su cautiverio en manos rusas, se unió al Comité Nacional por una Alemania Unida, respaldado por la Unión Soviética, que instaba a los hermanos a rendirse. Aunque esto recién ocurriría el 8 de mayo de 1945, con Hitler ya muerto. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, Paulus, a diferencia de otros militares, participó de los juicios de Nuremberg, pero no como acusado, sino como testigo. Allí habló de cómo se idearon y llevaron a cabo los planes de invasión al territorio soviético. Durante él mismo, un periodista le preguntó cómo estaban los prisioneros de guerra alemanes capturados en Stalingrado. Paulus confirmó que estaban bien y que sus madres y esposas podían dormir tranquilas. Pero esto era una mentira. De los 91.000 germanos capturados luego de la rendición, solo 5.000 volverían a Alemania. Ya sea por las heridas sufridas en combate, enfermedades, frío o las terribles condiciones de los campos de trabajo a donde fueron enviados, más de 85.000 hombres no verían de nuevo a sus familias. Gracias al testimonio de Paulus, se pudo comprobar que la invasión nazi a la Unión Soviética y los crímenes allí cometidos habían sido planeados con años de anticipación. A continuación, puedes escuchar al militar hablando en los juicios de Nuremberg. En 1953, Paulus fue liberado y se le permitió instalarse en la recientemente instaurada República Democrática Alemana. Pero aunque se encontraba de nuevo en su tierra, ya nada volvería a ser igual. Su esposa había muerto en 1949 y uno de sus hijos murió en combate en 1944. Solo dos de sus descendientes sobrevivieron. Pasó sus últimos años como jefe del Instituto de Investigación de Historia Militar de Alemania Oriental. Aunque podría parecer que vivía una vida normal, los soviéticos aún lo tenían en la mira. Sin que él lo supiera, algunos de sus empleados eran miembros del Stasi, la policía militar del país, y su teléfono estaba intervenido. En 1957, a sus 66 años, Friedrich Paulus murió luego de una corta batalla contra la esclerosis. Un día antes, se habían cumplido 14 años del fin de la batalla de Stalingrado. Fue el oficial alemán de mayor rango en rendirse durante la Segunda Guerra Mundial y uno de los primeros en desafiar a Hitler. Para el Führer y muchos de sus camaradas oficiales, fue un cobarde y un traidor. Para otros, por no querer sacrificar más de sus hombres en vano y por colaborar con los soviéticos luego de su rendición, su figura es la de un héroe trágico. Cualquiera sea la postura, no se puede negar que Paulus fue uno de los militares más importantes de esta guerra. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿qué opinas tú del accionar de Friedrich Paulus? ¿Traicionó al Führer o hizo lo correcto? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Gracias por ver el video y no olvides suscribirte a nuestro canal.